Música Hola y bienvenidos otra semana más a Canal Bici Esta semana tenemos una nueva entrevista con uno de los protagonistas de estas últimas semanas Se trata de Iván Cobo, ciclista del equipo Lizarte, campeón de España en rutas U23 Y que la semana pasada anunció el equipo Carpharma su fichaje para el año que viene junto con Igor Arrieta Es por eso que después del campeonato y después de este fichaje hemos decidido hablar con él Y repasar un poco cómo le va esta temporada y sobre todo qué expectativas tiene para el año que viene Bienvenido Iván, gracias por estar con nosotros Y como hemos dicho, lo primero que te queríamos preguntar era ¿Cómo han sido estas dos o tres semanas últimas ganando el campeonato de España y anunciando tu fichaje a profesionales? Sí, ya te digo, sobre todo porque empezamos a correr ahí en vuelta a Castellón Y ya empezaron a salir las cosas muy bien Ganando con Igor y yo haciendo el tercero Más luego las dos copas de España de Guerrita y Monparler Pues que afianzamos el liderato de Pau Y luego venía campeonatos Y el día de la crono estuve un poco decepcionado con el resultado Pero bueno, ya sabía que las sensaciones eran buenas Entonces al día siguiente salía por todas Y mira, al final, antes de salir al crono, como podéis ver en la página que me dijo Manuel Que el año que viene podría estar allí con ellos Y claro, yo les dije que encantado Y el día siguiente, mira, campeón de España para redondear todo el mes de junio Que fue, pues, de lo mejor Vamos a ir por partes Primero los campeonatos ¿Cómo fue la prueba en línea? Es verdad que corriste la control en la OJ Pero sobre todo en línea Donde te proclamaste campeón de España, SU-23 Una gran carrera que hiciste ¿Cómo fueron aquellos kilómetros por la anuncia? La verdad que el campeonato es una cosa loca Loca porque al final no hay los equipos de siempre Y luego, pues, se fue la carrera muchas veces por delante Que en cortes buenos en los que no estaba Y vi la carrera, vamos, ya mal, mal Pero mira, al final la falta de tres kilómetros se regrupó todo El grupo ese de unos 15 corredores Y fue cuando a falta de nada De un kilómetro cuando O menos, no, menos de un kilómetro 500 metros cuando Ataqué ahí en la subida de la anuncia Y conseguí, pues, marcharme y llegar en su militario Que, bueno, puede a lo mejor llegar ahí Pues pudiendo celebrarlo Recordemos que el campeonato se corre por selecciones O sea, no corrías con tu equipo Lizarte Y eso os impidió, en cierta manera Aplicar vuestra rutina de trabajo Una carrera que es controlar la carrera El Lizarte está muy acostumbrado A controlar la carrera de principio a fin Con las selecciones Eso no podía ser Pero, y hubo que cambiar un poco el planteamiento ¿Cómo fue? Claro, al final nosotros en Lizarte Estábamos acostumbrados, pues, a controlar mucho la carrera, ¿no? A verlo todo, pues, tres pasos por delante Para que no nos pide el toro Entonces, veníamos con la selección de Cantabria Que, la verdad, que hizo un muy buen trabajo Como para cogerlo a la fuga Y, pues, reagrupar todo en la última subida Y, la verdad, que fue difícil Pero, bueno, mira, salió Ahora, con tu paso profesional y con el campeonato Ya le empezaste a ser más conocido Entre la gente ¿Cómo está siendo eso? Ya la gente ya sabe quién es Ivanko Sí, he tenido las redes y todo eso El móvil he tenido un par de días petado Luego, ahora con el salto al profesionalismo Pues otra vez más, ¿no? Pero, bueno, todo se controla ¿Cómo te sientes al pasar al profesional? Me imagino que es un sueño cumplido Como todos los que pasan Y con el equipo de casa Donde, digamos, recordemos que Lizarte Y Car Pharma es a continuación Me imagino que muy contento de dar el paso Pues muy bien, ¿no? Al final, yo recibí la noticia Antes de empezar la Contraerloj Antes de los campeonatos Y, pues, ya salías más o menos impresión, ¿no? Con todo el trabajo hecho Al final, es por lo que estás luchando O por lo que llevo luchando Pues casi que estos tres, cuatro últimos años Y, la verdad, que ahora, pues, muy calmados, ¿no? A terminar la temporada lo mejor que se pueda Terminar la temporada vencido de campeón de España Lucir el Mayor Y, sobre todo, pues, acabar el año con minutos Como nos cuentas, te enteraste de la oferta de Car Pharma Justo antes de que empezara la Contraerloj individual De campeón de España Que también corrías como selección No sé si saliste más nervioso O más tranquilo la Contraerloj Después de la noticia Al final, ahí el Acron está como un poco igual, ¿no? Tienes que reposarlo y pensarlo como para decir, vale, que el año que viene estoy profesionales, ¿sabes? En el momento, pues, fue como muy rápido Entonces, no te paras a pensarlo como te puedes parar por la noche diciendo, hostia, mire lo que me ha dicho Suponemos que a un campeón de España no le faltarán las ofertas Car Pharma, te lo propuso justo antes del campeonato Pero aún así, seguramente haya alguna otra opción o oferta Aún así, has decidido Car Pharma, era tu preferencia principal Al final, pues, es un equipo que está subiendo muchísimo Un equipo que está haciendo la cantera, una cantera muy fuerte Como dice Juanjo, al final, no va a dar el salto uno Va a dar el salto, pues, los quince corredores que llevan tratando, pues, estos años Y es un equipo, pues, con un grandísimo calendario Con unas grandísimas carreras que al final, para unos corredores como Igor y como para mí Va a ser el mejor equipo para dar el salto ¿Te surjan dudas si firmar ya en julio, esperar a que hay más ofertas? Con el Mayot, hemos dicho que seguro que más ofertas llegan No sé si estarás en esa tesitura de dudas de esperar o no Bueno, al final, pensándolo bien, pensándolo en frío Pues, piensas que aunque hubiese más ofertas, el mejor paso es este Porque es el equipo de casa, el equipo que ha confiado en ti desde el primer día Y sobre todo, pues, lo que te digo, que es un equipo que va para arriba como un cohete Recordamos que Lizarte es el antepaso a Car Pharma Bueno, realmente, de Lizarte se pasa que en Pharma es lo natural Y el equipo histórico de Lizarte, una estructura, la de casa, como bien hemos dicho Pero más allá de es una estructura muy casera para vosotros Pues, al final, están haciendo trabajos juntos Al final, están intentando subir para arriba los dos equipos Y cogiendo mucha gente de la cantera Que la verdad que, pues, hace falta, ¿no? Vemos otros equipos que no suben tanta gente de la cantera Que bueno, confían tanto, que confían más en gente de fuera Con gente extranjera Y la verdad que este equipo, pues, luego lo miras Y ves que 18 de sus 22 corredores han estado una vez en Lizarte Hasta el 1 de enero no eres profesional Por ahora seguirás defendiendo los cones en Lizarte Y todavía queda bastante temporada Tanto con vueltas por etapas Terminar la Copa de España Las cargas de Euskal Herria Me imagino que tendráis todavía objetivos importantes que cumplir Pues, ahora, lo dicho Correré Anzula Estranaré ahí en Bayot Y luego iremos al Giro Valdeaosta Que es ahí en Italia Y luego, pues, tocará defender en la última Copa de España con Pau Que hay que llevarse esa Copa de España como sea La verdad que está bien, ¿no? Lo tiene bien afianzado Pero bueno, todo puede pasar Y la verdad que termina la temporada Pues, si te digo la verdad No sé las carreras que hay de aquí a dos fines de semana O sea, que hay que ir paso a paso Porque es que no sabes ni La carrera que se ha aplazado en febrero Que ahora es en agosto Entonces, no, lo sabes Esta semana os toca correr en agosto Donde estaréis con bastante Lo mejorcito del pelotón internacional Su-23 Hemos visto el mes pasado Como el Agoralkucha, el Caja Rural y el Leolo Sufrirán bastante Y les tocó apretar mucho los dientes Por seguirles Pero bueno Algunos corredores sí que consiguieron Filtrarse en escapadas, etc Me imagino que la mentalidad seguramente Aunque son menos días Es la misma Ir a sufrir a Aosta Y a intentar enseñar en mayo Donde enlizarte Eso sí Con la buena noticia De que en agosto Osnibres de Ayuso ya Al final Tienen otro ritmo Los corredores extranjeros Como, bueno, no sé El Call Pack Y todos los filiales Pues están corriendo Todo el año juntos Y están corriendo Pues muchos días Con profesionales En otros países Al final En Francia En Italia Todos esos Tienen carreras En las que corren Con profesionales Entonces Pues tienen un ritmo más No son Pues ni mejores Ni peores Lo que tienen El ritmo ese de carrera Que se nota bastante Yo he corrido Bueno, tanto Campeonatos de Europa Como Campeonatos del Mundo Se notaba también En juveniles Porque están corriendo Todo el año en Europa No solamente en España Como nosotros Y también en el año pasado En Rondi y Lisar Pues parecido Al final Se conocían entre ellos Y sabían A lo que iban Nosotros íbamos ahí Un poco expectantes Y mira No salieron ni tan mal Por lo menos Nos defendimos en las montañas Con qué mentalidad Vais realmente A Osta ¿Tenéis una estrategia clara De ir a por alguna etapa O a por la clasificación general Un poco A ver cómo os sentís En ese pelotón Tan Bueno Y tan rápido Y buscar vuestro hueco Según avanza la carrera Sí Llevamos pues un equipo Pues casi que mejorable ¿No? Al final Solo podían correr Cinco corredores Y vamos pues eso Igor, Pau Sinu Rategi y yo Entonces llevamos un equipo Pues la mal de bueno ¿No? Y vamos ahí A defendernos Con Con la carrera Secada Y habrá que ver En esos tres días Lo que sale Después de Agosta Seguirán las vueltas Del calendario regular Me imagino que Habrá todavía Algunos objetivos Que quedarán ¿Cómo ves Estas últimas carreras? ¿Qué objetivos Y cómo los miras? Lo bueno Al final Bueno Casi toda la temporada Estamos corriendo Como Pues como una carrera Como una temporada Normal Salvo nosotros Salvo Gorla Que tuvimos un positivo En el equipo Pues Lo hemos Corrido todo Yo he corrido Pues casi todos los fines Salvo alguno Que descansar Pues Pues que la temporada Lo quiere ¿No? Y Entonces Habrá que terminar Con ganas Porque llega el verano Y hay que correr Y ya después Terminar el año Y ya Ser profesional No sé Si antes de Despedirte de Lizarte Te gustaría Celebrar una victoria O algo especial Que te gustaría hacer Me imagino que la vuelta A Cantabria Siempre queda ahí En el mes de septiembre Y sería un poco La carrera de casa La que te gustaría Disputar mejor ¿No? Yo con terminar Igual de contento Que estoy ahora Me vale El año pasado Terminé un poco Pues mal ¿No? Al final No tenía ni contento Ni con sensaciones buenas Ni nada Al final Terminar el año Terminar el año Bien Que es lo que importa Y coger ganas El año que viene Y que va a hacer falta Pues muchas Muchas Ya no Ni ganando Ni perdiendo Sino Estar contento Pues Ivanko Muchísimas gracias Por tu tiempo Y por esta pequeña Entrevista Esperemos que en agosto Se os dé bien Y consigáis Enseñar el maillot Rosa y Izarte Lo mejor posible Y esperemos que Todavía os podamos ver Un poquito Disfrutar Y dar espectáculo En las carreras De Euskal Herria Hasta final de temporada Muchísimas gracias Y hasta la próxima ¡Gracias!